En los últimos años, en el mundo se han vivido acontecimientos que quedarán para la historia. Algunos de estos sucesos ya en su momento habían sido predicciones de filósofos. Entre estos acontecimientos está la pandemia del coronavirus, dicho virus que según investigaciones, su epicentro fue en China y que luego se regó como pólvora en la mayoría de los países del mundo. Hasta el día de hoy sigue cobrando más vidas. A pesar que existan vacunas para dicho virus, las muertes aún siguen en aumento, siendo uno de los países más afectados y con grandes cifras de personas fallecidas a diario, la India. La mega nevada en Madrid, España. Luego de varias décadas, Madrid, la capital española, se volvió en los primeros días del mes de enero del año 2021 en una ciudad blanca cubierta por una gran capa de nieve a causa de la borrasca filomena que mantuvo casi todas las actividades de esta ciudad española detenida y sumergida en una gran capa blanca que se mantuvo por varias semanas. El cohete chino sin control Los primeros días del mes de mayo del año en curso, varios países vivieron en pánico al conocer sobre un cohete chino que circulaba por el espacio sin control. El cohete chino sin control Y que amenazaba con caer varios de sus restos en algunos países, tanto de Latinoamérica como europeos. Según una última publicación, se esperaba que este fin de semana dicho mastodonte tecnológico tocara tierra. Sin embargo, este cayó en el océano sin causar alguna afectación. Y tú, ¿qué acontecimientos más crees que deberíamos agregar a esta lista? Joel Castillo comunica